El abrigo de la ciudad El abrigo de la ciudad Nosotros somos referencia internacional Lo decía José Noel Lo decía el director del observatorio Pero sobre todo lo decía nuestra investigadora Somos una referencia fuera de nuestra frontera Y Andalucía en este momento es una potencia en astrofísica Y tenemos que poner todo el compromiso Los recursos Y por parte de la Junta de Andalucía Un instrumento para que nuestros investigadores Sigan haciendo grande Lo que estamos haciendo en nuestra tierra Sigan haciendo una referencia Y una potencia fuera de nuestra tierra Por eso en primer lugar Recogiendo el guante Lo que me trasladaba la investigadora Tengo que reiterar Andalucía va a seguir manteniendo el compromiso Después también Del 31 de diciembre del 2018 Desde los fondos regionalizados FEDER Que en estos momentos nos tienen que servir Para seguir haciendo inversiones Y también desde la estrategia De investigación, desarrollo e innovación En Andalucía De nuestro país Para que exista estabilidad Compromiso, recursos Y la posibilidad De que nuestros ingenieros Nuestros científicos Nuestros investigadores Se dediquen a eso A la ciencia A la astrofísica A la tecnología Y no se preocupen por la burocracia Como en el caso de Amado En el día de hoy Que no nos puede acompañar Es nuestro mayor compromiso Es nuestra responsabilidad Y es lo que creo que tenemos que hacer Desde el gobierno de Andalucía Por nuestra tierra Para todos los andaluces Un orgullo Que exista Escalar alto Para los andaluces Un orgullo Que nosotros estemos exportando talento Que el proyecto Carmen Es un proyecto andaluz Y que son proyectos reconocidos Fuera de nuestra frontera Y estamos Satisfechos y agradecidos En un programa de colaboración Con la universidad Alemana Y como decía Lo más importante Al tratar el futuro El horizonte A partir del 31 de diciembre De 2008 ¿Quién sabe? Argentina ¿Quién sabe? Si será de aquí Desde Andalucía Donde se dé esa lucia Que se encuentre el primer Planeta Con vida A través del agua Del universo ¿Quién sabe? Si será Andalucía Quien haciendo Buen honor A esa reseña histórica Que anunció José Manuel En su palabra La que vuelve a marcar Un hito Y como eso es posible Y ese potencial Que está aquí En nuestra tierra Vamos a poner en marcha Proyectos de colaboración Vamos a sumar Energía Recursos Entre las universidades De comunicación De Andalucía Nuestros centros Tecnológicos Nuestros parques Tecnológicos El gobierno De la Junta De Andalucía Para sacar El máximo Rendimiento Al talento Al capital Mano A la formación Que tienen Nuestros investigadores Nuestros científicos Y nuestros astrofísicos En Andalucía Y a los alcaldes Decirles que esto es una oportunidad También Y lo decía el director En sus palabras Una oportunidad Entre otras cosas En ese Astro turismo Que se está poniendo En marcha Que también vamos a acompañar Siendo Respetuoso Con el objetivo De los observatorios Pero es una oportunidad Para esta comarca Para los distintos Municipios De esta comarca Y que me consta Porque algunos alcaldes Así me lo han trasladado Van a hacer también Desde los ayuntamientos Una apuesta Con ese Astro turismo En el fondo Y a partir de ahí Echemos a caminar Echemos a caminar juntos Que no Se manchen más Investigadores De Andalucía Que los que están aquí Tengan estabilidad Y que sepan Que tienen el compromiso Del gobierno De la Junta de Andalucía Para hacer un esfuerzo Grande En un momento De posible Recuperación Económica Donde esa recuperación De la República Tiene que centrarse En aquellos elementos Que hacen De Andalucía Una potencia Vanguardia Y un reconocimiento Internacional Que junto a las personas Hay que trabajar Para que Andalucía Sea competitiva Y creo que Los datos Que la mañana de hoy Hemos visto Y hemos contemplado Explican Por qué Tenemos que invertir En nuestra ciencia En nuestra investigación En nuestro desarrollo Y nuestra innovación En Andalucía Que es la que nos ha permitido Abrir Los mejores años Para esta tierra Gracias a todos Los profesionales Por los años Que habéis pasado Han sido años Únidos Y difíciles Sé que mis palabras Nos van a poder Aliviar Las dificultades De los años Que hemos tenido Que sobrellevar Pero sí Quiero que tengan La tranquilidad De que vamos A cargar juntos Y que el compromiso Muchas gracias Muchas gracias Gracias.